Hola mami dime por favor como estas Quisiera esta noche yo salirte a buscar Para decirte que sin ti ya no quiero estar Ya no aguanto un segundo esta amarga soledad Y que tu me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Y que tu me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Y que tu me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Y que tu me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Necesito ver tu amor, necesito tu presencia Regresa a mi que muero de la impaciencia girl Casi en ti me siento solo y por la noche como un niño lloro Revivamos los besitos que te daba en la mejilla Y por la noche cuando te hacía mía La fantasía yo te la cumplía Y ahora mi cama está vacía Y es que yo, yo no se que hacer Yo no se como hacer Y es que sin ti me estoy volviendo loco, 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 loco Y es que tu me vuelves loco, loco, loco cuando no te tengo aquí Y es que tu me vuelves loco, loco, loco cuando no te tengo aquí Y tú no me digas que ya aquí todo terminó Y que no volverás a darme tu amor, a darme calor Y no me digas que ya aquí todo terminó Y que no volverás a darme calor Y que no volverás a darme tu amor, a darme calor Y no me digas que tú ya me dejaste de querer Que te fui desde aquí y que no piensas volver Me dejaste solo aquí sin ti Sufriendo baby y pensando en ti La soledad en mi habitación Pide a grito que vuelva su amor Pide a grito que vuelva su amor Porque con ella aquí no existe el dolor La soledad en mi habitación Pide a grito que vuelva su amor Pide a grito que vuelva su amor Porque con ella aquí no existe el dolor Ya no sé cómo hacer pa' que vuelvas a mí Ya no sé cómo hacer para tenerte aquí Ya no sé cómo hacer pa' que vuelvas a mí Ya no sé cómo hacer para tenerte aquí Pa' que vuelvas a mí, sí Para tenerte aquí Es que tú me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Es que tú me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Es que tú me vuelves loco, loco Loco cuando no te tengo aquí Ey Esta artillería es pensaje del 504 No es el sol Wilson En los Jeffrey Seguimos controlando Matatan Y ellos lo saben Esto es God Music Navy the best DJ Roland